muy buenos días mis amigos y amigas ya andamos aquí despiertos hoy es domingo rico está hermoso el día está bellísimo soleado con airecito corriendo y fresquecito se mira hermoso ya ven como los domingos son súper soleados miren aquí anda mi esposo dile sola y no se mueve el celular y anda preparando el desayuno saben que ya les he dicho que yo me encargo de las comidas y de pues de las comidas de la tarde él se encarga de los desayunos así que los fines de semana cuando nos toca desayunar juntos yo me puedo levantar y sentarme a la mesa y esperar que él me haga el desayuno mientras yo me tomo el cafecito es igual cuando yo le hago de comer él se puede sentar y relajarse y yo hago la comida hay miren no le hagan caso a todo mi cochinero que tenemos anoche hicimos fiesta de de alitas de pollo así que tenemos la salsa de esta otra como se llama la grande todo lo que ocupamos para las alitas así que hay un despapalle aquí en la cocina ahorita como se puede decir nos pusimos y comemos alitas hasta que nos llenamos como les digo yo cuando vamos a comer alitas de vez en cuando si salimos y las compramos pero a mucha la mayoría de veces mejor las hacemos aquí en la casa los chiquillos ya están acostumbrados a te saben igual amor papá las alitas yo like delitas también muy muy bien de win si ayer son cuando les dije que iba a ser alitas aquí en la casa dice mi niño yo estoy dispuesto a ayudar y si aunque los deje ayer como les digo que mi prima estuvo aquí hicieron como una reunión cita chiquita entre ella y sus hermanos para despedirla porque ya se fue anoche para atrás para texas y los dejé un ratito aquí cocinando las alitas mientras yo iba un ratito nada más ahí con mi hermano ramón a saludarlos y eso y cuando regreso ay dios mío había aceite por toda la estufa aceite por todo el piso cosa negra en el piso no entiendo qué fue lo que hicieron en un ratito que me desaparecí alguien le subió a la estufa lo más alto que se podía tener así que cuando llegué y colé un cochinero que había pero pues bueno ya lo limpiamos y ya quedó la cocina decente pero sí fue lo que hicimos anoche un ratito estuve allá platicamos nos reímos y ya recordamos cosas y luego ya se acabó la reunión cita ya me viene yo para acá porque a mí mi prima se tuvo que ir temprano al aeropuerto pero pues ya barro ya está ya de estar ahí en su casa y me cuenta las historias de texas y ay yo nada más me quedo con toda emocionada porque me dice no prima aquí la verdad no no hay forma dice ya se sale uno a las yardas y está relajante bien a gusto aquí pues sí están las yardas pero no es tan bonito y tan hermoso como las yardas de allá en texas en donde está y más si está uno en la parte como de afuera de la ciudad donde puede estar en lo abierto en lo solo allá de nosotros como somos de antisociales que nos gusta estar en lo solo de de las las afueras de las ciudades hasta cuando miran ustedes que andamos por ahí explorándonos siempre nos vamos no nos gusta andar en los lugares turísticos mucho sino en los lugares donde donde nosotros andamos explorando y miramos lo que está afuera en la naturaleza pero me levanté amigas ya estoy esperando mi desayuno mi chef allá han entrado bien apurado tratando de hacerla me levanté con una ya ven esos días que se despierta uno y dice ok ya tengo que hacer una limpieza completa en esta casa porque se miró un desastre todo donde quiere que voltea uno mira uno sucio así que eso viene en mis proyectos yo creo en esta semana de ponerme limpiar a limpiar todo cuarto por cuarto queremos y hoy es me está empujando a que cambiemos y si quiero yo el color de la casa cambiarlo a blanco porque estoy cansado de este amarillo está muy amarillento y como que las decoraciones no resaltan tan bonito como resaltarían en un en una pared blanca así que a lo mejor estoy en no lo mejor sino que esos proyectos van a venir en unos villitas de pintar la casa poco a poquito a otra cosa yo no queriendo pintar todo ahorita me voy a pintar yo a ver amigas ahorita que estamos aquí el principio del vídeo para que todas me den su opinión ustedes que creen mi esposo quiere que me pinte el cabello rojo pero yo como que que ya una vez ya lo hice porque desde hace años para atrás es una rueda de jamón teníamos días que traíamos ganas de jamón en las mañanas y por fin fui al sam's club y que me compré una de estas de jamón y ya se me está haciendo el agua en la boca la cocinó para comerla con huevito y con cafecito pero que que creen ustedes me lo cambio hace años me cambié el cabello color rojo pero luego ya me enfadé porque el rojo se tiene que estar manteniendo uno echándole más pintándolo como quien dice cada vez que se baña uno recolorando así que no sé él quiere le gusta rojo rojo pero le digo que estoy pero si te gusta rojo rojo como un dice que como las tortillas dice que como un rojo oscuro como un guindo un tinto quiere más o menos pero le pero no lo que quiero hacer es ya ven como hay colores que que arriba empieza negro y luego empieza a bajar el color rojito 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 y luego ya bien pigmentado en la parte de abajo le digo eso si me animaría a hacerme pero así de cambiármelo todo 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 siento como que sería un cambio muy drástico así que a ver déjenme sus opiniones creen que se me vería bien el rojo o guindo o ok porque en estos días sí me voy a hacer un cambio drástico en el cabello a lo mejor me lo voy a cortar en capas porque ya lo tengo muy 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 como se puede decir de una capa y se mira así como aplastado el cabello así que ya ven que cuando me conocieron tenía mi cabello aquí hasta aquí bien cortito así que díganme amigas a ver qué color me lo cambio pero si tiene que ser un tintito un rojizo y si tienen ideas o algo digan me mándenme fotos en facebook que díganme más o menos a la mejor cual creen que se me miraría bien y luego ya vamos a tomar todo en cuenta y luego ya me lo cambio pero que sea tintito rojizo el color ya me sirvieron mi desayuno hay este hombre me sirve como que esto es de tejas miren nada más lo que me sirve para que me comiera es mucha comida siempre cuando me sirve le digo no me sirves de más tú está rica como está rico bien amor bien diles hola hola amiguitos y amiguitos ya va a desayunar también miren está riquísimo que hermoso que hermoso que rico se mira en lo tostadito ya está delicioso ya ven cómo es el jamón saladito y a mí me encanta este tipo de jamón porque me sabe a carnita no me sabe como a otros jamones que saben gelatinosos sino que sabe a carnita bueno dejen desayuno ahora sí los miren un ratito que miren la neyomi va a ir a recoger limones es ella es la encargada de recoger limones todos los años de verdad mamá y el one the picks up the lines y está bañadísimo de limones el árbol cada año da muchísimo limón y la neyomi es la que se encarga de levantarlos el año pasado recogimos tanto limón que no nos los podíamos acabar y teníamos que exprimirlos y congelarlos en el congelador en cubitos y ya de ahí nada más acabamos y hacíamos limonada con ellos miren neyomi se encontró un limonzono a no mamá esa es una de las otras del otro lado este es la toronja pero se le cayó el árbol es el grapefruit nada más que como está muy bajito el limón no se puede meter ni un y para abajo a recogerlos así que lo saca con esa escoba y luego ya los echa su baldecito ahí está ahí está ahí está ahí ahí está ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí está ahí ahí está ah СледOL no, está. ahí está es la que te extra miren una mexicanita que fruta vendía Miren, ya llenó toda la cubetita Y ya vino y agarró otra canastita Y ya va para afuera a recoger más limones Les digo que esta niña Tiene dedicación para recoger limones Todos los años, le encanta Por eso les digo que sería una muy buena niña de rancho Miren, ya está lista Dicen, disculpen Es que andaba de boxeadora hace rato Miren, ya volvió Show the mama I picked so many arms I can work out with them Tan loca esta niña Pero miren nada más Le va a llevar al tío Ramón una canastita Me dijo, así que Momazos Les digo, como me divierto con esta niña Ay, nada más Ando toda maquillada por los lados Pues bueno Ya recogimos los limones Porque antes de que se caliente un poquito afuera Ya me voy a bañar Miren como Ando toda sudada ahorita ya Pero antes me quiero hacer un tratamiento de coco con sábila El otro día yo les enseñé que siempre me hago un tratamiento en mi cabello de coco Aceite de coco Pero una suscriptora me dijo que lo calara con sábila Así que voy a intentar coco con sábila Y les platico en un ratito si me gustó el resultado Ok Ya pelé la sábila Hace ratito la corté La dejé escurriéndose un buen ratito Para que se le saliera toda esa cosa amarillentita Que huele media rara Y luego ya Ahorita ya la pelé Y nada más le voy a revolver aceite de coco Y me la voy a untar en el cabello Pero miren, así se mira Sábila pura, fresquecita Nada de la que compro una en la tienda Que ya está procesada Amigas y amigos Pues ya me hice el tratamiento de la sábila con el coco en el cabello Y vieran que rico se siente Se siente suavecito Se siente bien manejable Bien sedocito Así que una de las cosas Siempre me ha encantado la sábila La otra me amo el aceite de coco Ustedes saben que ya se los he dicho varias veces Que me encanta el aceite de coco Y revuelto los dos Me encantó lo sedocito que queda el cabello Así que para la suscriptora que me dijo que intentara esto Lo hice y me encantó Amigas, si ustedes siempre me miran en la cocina No crean que me la paso todo el día comiendo Que por eso estoy aquí en la cocina Lo que pasa es que mi cocina tiene una ventana toda grande Y esa ventana está perfecta para la luz Cuando graba uno siempre le han dicho que grabe uno Mientras esté Si hay luz del día Es mucho mejor que cualquier otro tipo de luz Así que siempre me vengo a la cocina Porque es una ventana grande Y entra muchísima luz de afuera Y está perfecta para grabar Pero miren, les quería decir algo Miren este lado de mi piel Y este lado de mi bigotón de Pancho Villa Que siempre me cargo Pues hace mucho me ponía wax Y me quitaba mis bigotes Y mis vellitos pues de la cara Pero tengo tiempo que no lo hago Y el otro día mirando ahí en Ross Miré una maquinita Esta es Es una Vivitar Se dice Simple Beauty Belleza simple Y es como una Tipo como las que usa uno Como para los vellitos de la nariz Que inserta uno en su nariz Para cortarse los vellitos Idéntica esta es Más o menos Pero esta está plana Y esta cuesta 9.99 Esta Ahorita la prendí Se le pone una batería doble A Que son de las chiquitas Y la usé en este lado De arriba de mi cachete Y en mi cachete pues Y si arranca los vellitos Me dejó bien lisito Ah y hablando también de vellitos Y la cara Suavecita Ya andando Echándome el aceite de coco Y la La Como se llama La sábila en el cabello También dije Pues me voy a untar en toda Mi cara Así que yo Me empecé a untar donde sea Y vieron que suavecita Me dejó la piel también Así que se los recomiendo Para los que no saben Aceite de coco Y gracias a la suscriptora Que nos dijo Me encanta cuando aquí Entre nosotros Nos damos Así como Nos dejamos Que me dejan pues Comentarios Yo de ahí me fijo Y muchas veces hago las cosas Que me dicen que haga Y si Esta es una de las cosas Que me encantó Aceite de coco Y sábila revuelta Sábila natural Yo usé porque tengo una plantita Mi mamá me regaló Hace mucho un podito Y ya está la plantota De sábila Así que ahí tengo Sábila natural Para cuando la ocupo Así que Esta cosita también Miren 9.99 Me encantó Como les digo Me quité todo el vellito De aquí Y el de aquí No duele nada Una vez una señora Regresó una Y dijo que supuestamente Le dolió No duele nada Yo se los aseguro No duele para nada Y le quita el vellito Bien facilito Nada más Se lo va Tallando uno A ver si me lo puedo hacer Aquí ahorita Prende la cosita Una lucecita Y nada más Se lo talla uno Yo me acuerdo Que antes decía Que no No me No usaba cosas así Para cortarme el vello Porque yo creía Que supuestamente Esto Engruesaba el vello De la cara Pero no Ya he leído Y supuestamente Es un mito Eso que El arrancarse los vellitos Los engruesa Pero me encantó Esta cosita Nada más se siente Un poquito tibiecito Pero recorta Muy bien Todos los vellitos De la cara Y al rato Que salga Como chubaca Bien Con unos pelototes Porque se me engruesaron No lo sé creer Pero si Si les pasa Me va a pasar A mi primero Así que no se preocupen Yo les digo Pero no No A lo que he leído No pasa nada Si se los Recorta uno así No los debe de engruesar Pues bueno amiguitas Hoy Dejen el apago Hoy fue un día Nada más De belleza De De relajamiento Estos días Hemos andado ocupados Anduvimos para un lado Anduvimos para otro Me la pasaba Con mi hermano Ramón Y pues Hoy me la dediqué Nada más A cuidarme yo Hacerme mi tratamiento De cabello Me hice un pedicure Eso no lo miraron Para los que no saben Tengo una receta De cómo hacer el pedicure Con azúcar Yo todas mis cosas Que uso son cosas naturales Así que les voy a dejar Al final del video El video Link para el video De la Ya ven que les pongo Como fotitos Y aparece ahí Nada más Pueden apretar El video ese Y les va a llevar Directo al video Donde me hace Mi esposo Un pedicure Para que sepan Que cosas me he hecho Me queda hermoso El pedicure Queda bien suavecita Las piernas Los pies Todo pues Y pues Como les digo Fue un día de cuidarme Fue un día de mimarme Yo sola Y mañana ya nos vamos a trabajar Otra vez Ya nos toca Amigas y amigos Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Muchísimas gracias Por venir a acompañarme Gracias por estar conmigo Todo este día Los quiero muchísimo Los miro mañana Adiós Adiós mis amigos Adiós Oigan Ahí viene uno bebé A decir adiós También ella anda bañadita Miren Le di su bañito Para que se refrescara Adiós Ya tiene dientitos Show them your teeth Tiene dientitos Pero todavía le faltan unos Bueno Adiós mis amigas Y amigos Adiós